Pues cada vez más peor, porque ya llegaron las lluvias, ahora sí con la misma problemática de que va a estar difícil trasladar los medicamentos. Cuando regresen los maestros, pues les va a dificultar bastante en llegar a sus comunidades, así como el traslado de nuestros enfermos. Pero bueno, ya se licitaron algunas obras, esperemos que pronto se inician los trabajos por parte de la SCT. Y creo que esto nosotros lo vemos con buen ojo y que esto ya inicie la reparación de los caminos. Creo que sobre todo las vías más importantes, las ruedas mezquital a Guasamota, mezquital canoas, que son toda la parte fundamental que los otros pueblos se comunican. Y esto nos va a ayudar bastante, además de que los caminos ya también artesanales ya se van a empezar en las comunidades. Pues más estamos esperando que se deposite el recurso. Es bastante, porque ahorita, por ejemplo, el material de la arena, pues ya está mojado, ya no se puede cribar. Entonces, pues ahora sí que aumentan los precios y sobre todo el traslado. Entonces, es algo complicado, pero bueno, yo creo que cada año hemos venido lidiando con esta problemática y que hoy se anuncian ya los trabajos en las comunidades. Pues bueno, esperemos que pronto se inicie ya la rehabilitación de los caminos. Sí, bastante complicado también, porque ya no se puede surtir la alimentación. Por ejemplo, los que están los pueblos en los límites de Nayarit y que hoy los arroyos crecen y ya no pueden cruzar los vehículos. Y pues se complica bastante. Creo que otro día me estaban pidiendo del lado de San Pedro que ya no tenían maíz y que de qué forma podríamos apoyarlos. Entonces, pues vamos a buscar mecanismos de cómo poder al menos acercar un camión para llevarles maíz. Y esto, pues bueno, sí se nos dificulta, pero ojalá, como digo, ya se anunciaron la inversión de recursos. Esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto.